Organizaciones sociales e integrantes de partidos políticos de izquierda iniciaron este lunes un cerco al Congreso del Estado para evitar que se apruebe la minuta de la reforma energética aprobada recientemente por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Pancartas con la consigna Pemex no se vende, la patria no se vende, estaban en la entrada principal desde tempranas horas, lo que provocó la molestia de diversos trabajadores. La gran mayoría de la población de Zacatecas se ha manifestado en contra de la reforma energética. Nosotros viendo inminente que la fuerza que ejerce el PRI, el gobierno del Estado, en los legisladores, vimos la inminencia de que la van a aprobar incluso sin discusiones. Por eso conjuntamente con nuestros diputados de los partidos políticos que representamos, decidimos cercar el Congreso para que no se apruebe la reforma energética. En el lugar hicieron un llamado a la sociedad civil para que se sumen a las protestas contra la modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permiten la entrada de capital privado a la explotación petrolera y de energía eléctrica, con lo cual, advirtieron, México perderá 40% de sus ingresos. Iván de Santiago Beltrán, diputado por el Partido de la Revolución Democrática, explicó que hay posibilidades de que se frene la reforma en el Estado de Zacatecas. Estados como Zacatecas, que dependen en un 94 o 95% de sus ingresos, de las transferencias que le hace la Federación y de las obras que le etiquetan a través del presupuesto de ingresos de la Federación, pues prácticamente nos condenan a la ruina y al atraso, ya que solamente 4 o 5% del presupuesto son de ingresos propios y poca gente desconoce que casi el 40% de las transferencias a los estados y a los municipios provienen precisamente de Pemex. Se espera que este martes a las 11 horas inicie la sesión en la cual se discutirá la minuta enviada recientemente por el Senado respecto de esta reforma. En cámara Guillermo Avila, CNTR, Víctor Martínez.